Dime ya para qué, tú quieres cambiar, si fue todo un error aquí Blanco, bajo iría a ser, a ver tremendo, yeah, yeah, esta es la mente Fueron muchas las veces que en tu juego caí, decían que era mala y no quise escuchar Todo te entregué y eso no te importó, no vale la pena, te dejo en libertad Dime ya para qué, tú quieres cambiar, si fue todo un error aquí De esto ya me cansé, creo que está de más, decir adiós es lo mejor No me digas que me amas, ¿por qué? Ya no siento lo mismo por ti Tus mentiras y tu juego, lo sé, me sacaré del corazón No me digas que me amas, ¿por qué? Esto ya llegó a su fin Tus mentiras y tu juego, lo sé, es tarde para lamentarse El negro de Ceballo, el Ivancito, Cristiancito, Albeiro, el peluquero Cuál tremendo, el lindo, Andrés Castián y el Magangue Y seguro si la ven llorando, es pura actuación Ella decía que era su vida, y me ha pagado con traición Yo no lo esperé, que fueras así, algún día te lamentarás Y cuando quieras aterrizar, será demasiado tarde No me digas que me amas, ¿por qué? Ya no siento lo mismo por ti Tus mentiras y tu juego, lo sé, me sacaré del corazón No me digas que me amas, ¿por qué? Esto ya llegó a su fin Tus mentiras y tu juego, lo sé, es tarde para lamentarse Y el Cristian y el pollito, tocarle bonito al barito Pantera, y este es el Yankee, el de la venta, ahora no, así Y esta es tu despedida, se acabó el amor Júgate si tiraste, está mi corazón Y es demasiado tarde, no vengas a buscarme Te pusiste en tenencia, ahora paga por tu error Y esta es tu despedida, se acabó el amor Júgate si tiraste, está mi corazón Y es demasiado tarde, no vengas a buscarme Te pusiste en tenencia, ahora paga por tu error Y seguro si la ven llorando, es pura actuación Ella decía que era su vida, y me ha pagado con traición Y este es tu despedida, se acabó el amor Júgate si tiraste, está mi corazón Y es demasiado tarde, no vengas a buscarme Te pusiste en tenencia, ahora paga por tu error Y este es tu despedida, se acabó el amor Júgate si tiraste, está mi corazón Y es demasiado tarde, no vengas a buscarme Te pusiste en tenencia, ahora paga por tu error No me digas que me amas, porque ya no siento lo mismo por ti Tus mentiras y tu juego, lo sé Te sacaré del corazón No me digas que me amas, porque esto ya llego a sufrir Tus mentiras y tu juego, lo sé Es tarde para lamentarte Tus mentiras y tu juego, lo sé